¿En la mesa de la Nación más se le dan malas noticias a la oposición catra el escándalo del verso? Sí, yo creo que está rondando el 50% y nos falta ver mucho de la película, ¿no? Sí, la frase de que el gobierno come pochoclo que decías vos. Me parece que en realidad está atento y es la frase napoleónica de no interrumpas mientras tu enemigo se mete en problemas o se equivoca. Tengo la sensación de que Milley y su gobierno está apalancado en tres cuestiones y que son bastante funcionales a todo lo que está pasando en el último mes en el tablero político nacional y también internacional. La primera es que Milley es un distinto, es una celebridad, es un outsider, por lo tanto no se maneja con los códigos tradicionales de la política. La segunda es que es diferente a su antecesor Alberto Fernández y en este sentido claramente muestra un contraste, una comparación enorme en... Bueno, el presidente en este momento está casi en un incipiente noviazgo con tranquilidad, en contraposición con esto que tiene que ver con lo de Fabiola. Y tercero, Maduro, ¿no? Esto de su apalancamiento en la escena internacional como un líder, el líder libertario más importante del mundo, creo que decía algo por el estilo, en donde de alguna manera su archienemigo es alguien condenado hoy y denunciado en Venezuela. Por lo tanto me da la sensación de que este silencio a comparación del primer semestre del gobierno nacional tiene mucho más que ver con los otros más que con la agenda propia. Ahora volvemos a lo judicial, pero una pregunta breve, Gabriel, se conocen algunas encuestas que señalan que el gobierno creció justamente en relación con lo que vos mencionas. Sí, yo creo que está rondando el 50% y nos falta ver mucho de la película, ¿no? A mí me preguntaban cómo sabremos si Milley la verdad es que está bien conectado con la ciudadanía, si le está yendo bien, si sus medidas tienen efecto. Y hay una sola respuesta que es tiempo. No se olviden de que tanto Macri como Cristina, como Néstor, como Alberto... Es una cuenta regresiva, si vos. Todos esos gobernantes a esta altura tenían alta aprobación, incluso hay casos de personas que apoyaban fuertemente el gobierno de Alberto Fernández, que no les sacaban de alguna manera el apoyo, que estaban realmente decididos en cámara, en televisión. Vemos un montón de declaraciones de personas que lo apoyaban y eso era el primer semestre o el primer año. Y luego termina en una situación muy complicada. No sea cosa de que el gobierno tiene que tener la prudencia de entender que eso puede pasar. En la mesa de la Nación Más hablaron de cómo el gobierno de Milley salió beneficiado luego de una semana donde la oposición se cae a pedazos y se destroza el 3% por Alberto Fernández. La imagen del presidente Milley crece un punto desde julio hasta agosto y queda con un 56,2% de imagen positiva. Eso sumado que la mayoría de los encuestados aprobó la gestión del gobierno nacional con un apoyo del 51,2%. Sin duda la denuncia de Alberto hace que la oposición se tambalee por falta de liderazgo. Gracias por ver el video.